Durante un consejo de seguridad encabezado por la gobernadora del Valle, previo al aislamiento nacional que inicia a las 0 horas de este 25 de abril por el coronavirus, los mandos de policía y ejército anunciaron acciones coordinadas para brindar garantías de seguridad y convivencia en el departamento con el fin de que se cumpla el decreto. La idea es que la fuerza policial y militar tenga que intervenir lo menos posible aquí en el departamento. Vamos a tener las patrullas coordinadas con nuestra policía nacional y lo que usted dice es eso, o sea, el menos compromiso de la fuerza pública en poder nosotros entrar a tener contacto con la población civil. Por eso la invitación a que todo el mundo se tiene que quedar en casa. Los días de aislamiento son un periodo de respaldo mutuo entre la ciudadanía, el gobierno y las instituciones para salir adelante. Todas nuestras capacidades para ayudar al gobierno departamental a que se cumpla y poder disminuir a un máximo la propagación de este virus. Invitamos a todos los ciudadanos para que se queden en casa, por favor. Es la única manera de poder nosotros frenar esa propagación y poder nosotros en estos casi 19 días poder disminuir al máximo este virus en el departamento del Valle del Cauca. El puesto de mando unificado será el coordinador de todas las acciones para la seguridad y la convivencia con seguimiento permanente en los 42 municipios del Valle del Cauca.